Muy buenas chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y pues espero que les guste mucho, muchas gracias por ver y disfruten la creepypasta. Cosas que nadie más puede hacer. Nuestro razonamiento nos ha hecho ser la especie dominante del planeta. Hemos invertido nuestro tiempo en averiguar los secretos de la naturaleza. La realidad en la que vivimos. Y cómo entrar en otras realidades. Un campo que nosotros todavía no entendemos. Una realidad que para nosotros no existe. Pero eso es real. Y sólo una palabra resume todo eso que estamos buscando. Fantasía. La bendita fantasía. Un campo en el que la física es destruida y toda ley del universo queda pulverizada. Y obviamente, todo puede pasar. Pero saben que es lo mejor de todo esto. Que nuestro cuerpo lo puede sentir. Y yo lo experimenté con mis propios ojos. Esa sensación de que me sentía libre. Sentir que puedes hacer lo que quieras. Y lo que más me gustaba hacer. Poder elevarme por los aires sin necesitar de un avión. Sin necesitar de alas. Sin tener que usar cohetes propulsores. Solamente volar por mi cuenta. Todo lo que yo quisiera. Sí. El poder del sueño humano. Soñaba que podía volar. 19 de abril de 1989. Pensilvania, Estados Unidos. Creo que aquí es. Sí, seguramente es aquí. Estamos a casi 123 kilómetros del destino. El pueblo de Jacksonville. Visitar Florida será maravilloso. Las playas cálidas. El frío suave. La tierra pacifica. Y la mejor familia que tengo. Ese momento será tan épico. Que tengo que escribirlo en un diario. No suelo escribir mucho. Pero intentaré hacer mi mejor esfuerzo. 20 de abril de 1989. Pensilvania, Estados Unidos. A 50 kilómetros del destino. Ya estamos cerca. He decidido cargar gasolina en el auto para evitar más atrasos. El tanque ya me estaba dando un aviso. Llevo más de 7 años alejado de mi familia. En ese tiempo he hecho muchas cosas. Me fui a buscar una universidad en Minnesota. Pero la encontré en California. Una vez terminé la universidad. Me dirigí a buscar trabajo en Los Ángeles, donde me fue muy bien durante dos años. Ahí fue donde conocí a mi novia Emily. Una chica originaria de Jacksonville, pero con padres mexicanos. Algo con mucha coincidencia, pues yo era de Jacksonville también. Y mi madre Teresa era de un lugar llamado Mérida, en México. Ella tenía entre sus idiomas el español, un poco de inglés y una tercera lengua nativa de su ciudad llamado Maya. Mi madre fue la que me trajo a Estados Unidos para que mi nacimiento fuera efectivo. Y por eso es que tengo raíces mexicanas. Y sin embargo me encanta estar aquí en Estados Unidos. Pero no descarto volver allá algún día, al igual que Emily. Ahora, que ya tengo el presupuesto disponible para ese tan ansiado viaje, llevaré a mi tío Edward a conocer a mi madre en Mérida. Por eso este viaje a Jacksonville. Ahí ya se encuentra mi novia y mi familia inglesa listos para visitar a mi madre. No puedo esperar más, Emily voy para allá. 21 de abril de 1989. Pensilvania, Estados Unidos. 25 kilómetros del destino. El hambre me está ganando, y tengo que parar a comer. He llegado a un poblado que se llama, Ocala. Esta comunidad ya se encuentra en Florida. Por lo que ya estoy muy cerca de mi destino. Los pueblitos siempre me han fascinado, puesto que contienen muchas reliquias del pasado de un país. Este pueblito tiene muchas cosas que contar aún. Ocala tiene una historia interesante. Creada según los registros en 1849, y llamado por algunos estadounidenses como el Pueblo Ladrillo. Este pueblo me parece interesante. A lo mejor y hasta decido mudarme a vivir aquí. Sé que en Los Ángeles tengo una vida muy acomodada. Pero quiero vivir en un lugar más tranquilo y cómodo para mi familia. Emily querría esto. Tranquilidad. Armonía. No más tráfico lleno. No más ruidos fuertes. Solo estar en paz. Es uno de sus sueños que tiene. ¿Cuáles son los míos? Pues temo que solo quedarán en sueños. Mi sueño es simplemente ser feliz, poder tocar la guitarra, poder olar como un pájaro y navegar en el agua. Pero a veces pienso que esos sueños solo son eso. Sueños. Y que los puedo vivir durante las noches al cerrar mis ojos. Solo que nunca he soñado con volar. Realmente me gustaría soñar con eso, pero no he podido. Y eso a veces me frustra. Pero luego miro a mi realidad, y se me pasa tan pronto como lo pensé. Pero a veces, desearía que la realidad no fuera así. Vivir en una realidad en donde yo pueda ser un pájaro de verdad. Volar sin necesitar de alas ni aviones ni cohetes. Dejarme llevar por el viento huracanado de Florida. Ser libre por fin. En fin, basta de chacharas, hay un camino que recorrer. Adiós pueblo de Ocala, gracias por tu hospedaje. 22 de abril de 1989. Jacksonville, Estados Unidos. Por fin, después de casi una semana de recorrido, llegué a casa. Por fin pude saludar a mi familia. Patricio, Edward, Emily, y mi padre Jacob. Hace cuanto que no los había visto. Tengo muchas cosas que decirles. Me tomaré este día y probablemente otros días más para convivir con mi familia. Espero que todo salga bien. 30 de abril de 1989. Jacksonville, Estados Unidos. Hace mucho que no escribo en este diario. Es porque he estado conviviendo con mi familia y mi novia en esta casa. Fuimos al supermercado, al parque de diversiones, a la playa, al cine y a otros lugares recreativos. Ellos saben que mi principal sueño es volar. Ni siquiera he tomado un avión para siquiera sentir esa sensación. Pero ellos dicen que pronto lo haré. En avión nos iremos juntos a Mérida a ver a mi madre. No puedo esperar mucho. Ya quiero ver a mi madre, ya fuimos a comprar los boletos en dirección allá. No te preocupes querida madre, pronto te veré. Por fin, hoy es el gran día. Nos dirigimos al aeropuerto de Florida, rumbo a tomar los aviones. Y seguramente se preguntarán, ¿los aviones? Sí, porque tomaremos dos aviones, puesto que como familia tenemos diferencias muy marcadas. Mis primos al ser de familia muy adinerada, tomarán un avión en primera clase directamente rumbo a Mérida. Y el resto, incluyendo a Emil y a mí, tomaremos un avión comercial también rumbo a Mérida. Estamos en el avión, todos tranquilos porque al fin conoceremos un nuevo país. Un país lleno de diversidad cultural, con una enorme variedad de cultura, tradición y vida. Pese a ser uno de los países más corruptos del mundo, México es un excelente país para vivir. Por algo mi madre Teresa no se ha decidido irse con nosotros. Es hora de que yo lo compruebe. El avión, toma su vuelo. Estamos en el vuelo. Estamos en el aire. Rumbo a México. Desde la ventana puedo ver el cielo, las nubes pasar sobre nosotros. Es sin duda maravilloso lo que estoy viendo. Un mundo completamente diferente. Ahora veo lo que los pájaros ven al emprender el vuelo. Es espléndido. Desearía ser un pájaro. Lo deseo con todas mis fuerzas. Mientras tanto, el conductor nos dice que el vuelo tomará más de 6 horas en llegar. Por diversas irregularidades con el clima. En fin, ha llegado la hora de dormir, necesito un descanso, espero que al despertar ya hayamos llegado al destino. Cuídate mucho Emilio. Ya pronto llegamos. Fecha indefinida. Lugar indefinido. Puedo ver el cielo con mis ojos. Presencio el aire con mi propio cuerpo. Puedo sentirlo. Es hermoso. Veo a los pájaros junto a mi, haciendo una letra V. Y yo, en medio de todo, surcando los aires cual ave fénix. Si, no me van a creer. Estoy volando. Realmente estoy volando por el cielo. Es sin dudas increíble. Ningún humano más lo ha logrado, y yo he sido el primero en lograrlo. Aunque sea hermoso, en algún momento deberé bajar. Las nubes nos están tapando el paso. Me abro paso entre las nubes. Su textura es suave, muy húmeda, casi imperceptible de no ser por su acumulación de agua. Una vez cruzo la barrera, puedo ver mi destino asomarse. México está ante mis ojos, a más de 500 metros de altura. Es sin duda hermoso el paisaje. Qué lástima que no tengo una cámara para tomar fotos. Porque este paisaje es muy bonito. En fin, es hora de bajar a la superficie. Como no sé aterrizar muy bien, termino cayendo en la tierra provocándome un moretón en las rodillas. Eso no me importó mucho, solo quiero ver a mi madre. Por alguna razón, puedo presenciarla. Creo que es algo que los pájaros pueden sentir. Emprendo el vuelo de nuevo, buscando esa presencia. En el camino me encuentro a otros pájaros, que parecen me intentan hablar, pero no les entiendo bien. Como si fueran simples animales. No sé por qué, pero me dispuse a hablarles a ver qué sucedía. Ellos se quedaron atónitos y luego comenzaron a hablarme en idioma humano, sí, si les podía entender. No lo pude creer, estaba hablando con unos pájaros. Ellos me dijeron. La sensación de volar es muy bonita. Lastima que tú no lo podrás experimentar para siempre. Al fin y al cabo, eres un ser humano. Disfruta tu vuelo. ¿Por qué lo dicen? ¿Que me va a impedir ser un pájaro por siempre? Yo quiero volar por siempre, quiero volar. No quiero ser un humano, quiero ser como ustedes, con sus alas y sus paisajes bonitos. Díganme por qué no podré ser como ustedes por siempre. Hay estos humanos y sus sueños de volar. ¿Que acaso no comprendes eso? ¿Acaso no eres el ser más inteligente de nuestro mundo? No entiendo cómo tu cabeza no te da para más. Los humanos no merecen volar, porque ellos mismos se condenaron. Su torpe sueño de controlar todos los ha enjaudado en una maldición, que ellos mismos crearon y que solo ellos pueden quitarse. La capacidad de razonar no se desarrolló en todos los animales, solo en los humanos y los monos. Pero veo que los humanos les ganaron a esos primates peludos. Y en vista de eso, han logrado dominar nuestro mundo. Si ya tienen un mundo dominado. ¿Para qué quieren volar como nosotros? Es cuestión de la naturaleza misma. Para mantener un equilibrio en este mundo. Para que la realidad no se altere más de lo que ya está. Conformate con tu inteligencia, y todo te saldrá bien. Los pájaros se fueron. Al mismo tiempo que siento esa presencia más fuerte que nunca. Ahí está. La presencia apunta a una casa apartada del poblado. Cosa muy rara pues mi madre me dijo que vivía en el medio de esta. Me dirigí hacia allá. Un dolor comenzaba a invadir mi cuerpo. Supongo que el desgaste físico. Aquel dolor parecía provenir de mi interior, un dolor que me recordó a mi infancia. Durante la primaria, recibí mucho acoso por el simple hecho de ser de raíz mexicana. Muchos insultos racistas hacia mí y mi madre, me hicieron tener un dolor interno que permaneció durante cuatro años hasta que simplemente decidí dejarlo atrás. Pero parecía que había vuelto, conforme me acercaba más a la casa. Llego a la casa, el aterrizaje ha sido efectivo esta vez. La casa parece estar en muy buen estado, típico de mi madre. Toqué la puerta para esperar a mi madre. La puerta se abrió. Y no había nadie detrás de ella. No había alguien que me saludara. Eso me hizo asustarme, como pudo abrirse entonces. Decidí entrar a la casa. La casa de mi madre se veía bien, con muchas fotos de ella, fotos de mis primos, tíos y más familiares mexicanos que tristemente nunca conocí. Lo que se me hizo extraño, es que no hubiera fotos mías entre todas ellas. Busqué en todas ellas, pero no encontré ninguna. Esto ya me estaba asustando mucho, pero más me asuste cuando escuché una voz. Era mi mamá, quien estaba frente a mí, mirando el desastre. Mi madre quedó boquiabierto al verme, al igual que yo. Me acerqué a mi madre para abrazarle. Mamá. Mamá. He vuelto. Aléjate de mí, aléjate, sucio pájaro, largo de mi casa, vete de aquí animal rastrero. Aquellas palabras, fueron una punzada a mi corazón. Sentí como mi cuerpo completo era lastimado por las manos de mi madre. Era tanto el dolor que no lo aguanté. Me fui de la casa, me alejé de ella lo más lejos que pude. Esta pesadilla no era mentira. Quería despertar pero no podía. Era simplemente horrible. No lo podía creer, mi madre me había llamado un pájaro. Me di el tiempo para pensar que era mentira. Yo podía ver mi cuerpo humano completo. ¿Cómo sería posible eso de mi propia madre? Lloré por un buen rato mientras emprendía el vuelo, las lágrimas se disipaban por el cielo. Una vez encontré un lugar para descansar, oportunamente había un espejo. Y lo que vi me dejó completamente asustado. Yo era un pájaro. No es mentira. No es imaginación. Yo realmente era un ave. Tenía un color oscuro, dos alas grandes, un pico en vez de boca, y dos patas muy delgadas que parecían huesos. No lo podía creer. Todo era una pesadilla. No pude contener más el dolor. Quería despertar. De esta pesadilla de una vez. Y no quería volar, quería mi vida normal de vuelta. Mi madre. Mis primos, mi novia. Y mi cuerpo. Me arrepentí por haber tenido ese sueño. Estaba tan cegado por ese sueño de volar, que acepté cambiar todo lo que tenía sin importar las consecuencias. Preferí ser un pájaro que un humano. Y ahora pagaré por la eternidad. Perdón madre. Lo siento por todo esto. No puedo contenerme más. Lloro sin cesar. Vaya, vaya, no te dije que los humanos eran así de locos. Sueñan con cosas que ni nosotros podemos controlar. Qué torpes son ustedes, por algo la humanidad está cayendo socialmente. Pero bueno, veo que al menos te arrepientes de haber hecho esto. Solo por eso, te daré otra oportunidad. Es hora de irnos pajarito. 4 de abril de 1994. Florida, Estados Unidos. ¿Estoy despierto? ¿En dónde estoy? ¿Qué son estos cables? Ouch, eso duele. Oigan. ¿Hay alguien ahí? Mamá. Primos. Emily. Por favor, alguien escúcheme. Andrés. Tesoro. ¿Eres tú? No puede ser. Al fin has despertado mi querido hijo. Gracias a Dios, sigues vivo. Mamá. Te amo. Te amo. Te amo mucho. Te amo mucho. Perdón por no hablar contigo todo este tiempo. Por favor, no me olvides nunca. Siempre serás orgullosamente mi madre. Te amo mucho. Claro que nunca te olvidaré querido hijo. Claro que nunca te olvidaré querido hijo. Soñé. Soñé. Podía. Volar. Soñaba que podía volar. Si. Esto. Si. Gracias por ver el video.